Jesús, graba tus palabras en nuestro corazón para que de ellas hable nuestra boca infunde tu amor en nosotros y haz que amemos a los demás como tú amaste haznos humildes y caritativos debemos ser misericordiosos es como misericordioso es nuestro Padre Dios edifica, Señor, nuestra casa espiritual sobre la roca firme de tus enseñanzas Amén Amén Amén